Y bueno chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este video, me gustaría decirte que en la descripción vas a tener lo que viene a ser mi Twitter En el cual me puedes dejar una pregunta para un próximo preguntas y respuestas colocando hashtag DJGhostPIR Así como puedes estar viendo en pantalla, simplemente colocas lo que viene a ser hashtag DJGhostPIR Y seguido de esto colocas lo que viene a ser tu pregunta, y si tu pregunta es muy buena o muy llamativa Es posible que salga en un próximo preguntas y respuestas Y pues nada, como dije, en la descripción vas a ver en el Twitter para que me puedas dejar tu pregunta Y pues nada, vamos a pasar con lo que viene a ser el video Hola gente, que tal, como están? Yo soy Diego Y esta vez como ustedes están viendo, está lo que viene a ser un novio más de GTA V Online Y como pudieron ver en el título, Dinero Infinito, Nivel Infinito Todo desbloqueado en GTA V Y generadores falsos en lo que viene a ser GTA V Online Y bueno chicos, esto es ya algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo En GTA V Online Y vienen a ser unas personas las cuales traen una página falsa En la cual te dicen que si colocas lo que viene a ser tu cuenta de Social Club Y colocas tu número de celular, tu número del teléfono Pues te van a colocar nivel, dinero, todo desbloqueado en GTA V Y básicamente lo que trae una cuenta hackeada en GTA V Y bueno, como ya saben y mucha gente ya lo sabe Esto es algo falso Que tan solamente buscan quitarte lo que viene a ser tu cuenta del Social Club Y además de esto, lo que viene a ser quitarte faldo, o sea, saldo, dinero O lo que viene a ser lo que tengas en tu celular ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes en tu celular una tarjeta de crédito, saldo en lo que viene a ser la Play Store O simplemente saldo para poder llamar a otras personas Por lo que pueden hacer estas personas es quitarte este dinero Y lo pueden hacer mediante estas páginas de generadores falsos de dinero Nivel y todo desbloqueado en GTA V Como dije, esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo en GTA V Online La mayoría de gente ya sabe que esto es falso Pero hoy en día me siguen llegando mensajes al Twitter Diciendo que le quitaron su cuenta del Social Club Que le quitaron su dinero del celular Que ya no tienen faldo Que le quitaron cosas Y esto, como dije, es por estas cosas Por estos generadores falsos Los cuales la gente cree que son reales Porque yo sé que mucha gente necesita dinero Y pues que ven que esto es una manera, por decir, rápida De conseguir dinero a nivel y todo desbloqueado Y además de esto, gratis Pero como dije, es algo totalmente falso Y solamente es para quitarte tu cuenta Tu tarjeta de crédito y tus cosas Y es algo que viene a ser, por decir, falso Como ya saben Pues nada, como dije, esto ya mucha gente lo sabe Pero mucha gente sigue cayendo De todas maneras en esto Y por eso hago este video Porque como digo, diario me llegan uno o dos mensajes Diciéndome que le quitaron su tarjeta de crédito Que no tienen dinero Que le quitaron todo el dinero Que no pueden entrar a su cuenta Y como dije Es porque entraron a estos generadores falsos Nunca crean Pero que nunca en serio crean Que básicamente Si ven en lo que viene a ser un Facebook O en los comentarios de este video mismo Vengan yo que es una persona comentando Que en tal link le dieron tan dinero Y gratis Es totalmente falso, ¿vale? La única manera para que tú tengas una cuenta Con dinero infinito Un nivel infinito Todo desbloqueado O es haber jugado mucho al juego Obtener una cuenta hackeada, ¿vale? Y las cuentas hackeadas no son gratis Todo el mundo cobra por una cuenta hackeada En mi caso yo también vendo cuentas hackeadas Y las vendo a un buen precio Así que si tú tienes el dinero Y necesitas también También necesitas lo que viene a ser Las cosas en el GTA V Pues lo que puedes hacer es a mí pagarme Lo que viene a ser una cuenta Y podemos hablar sobre la cuenta En lo que viene a ser mi Twitter Que como ya dije al principio Lo tienen en la descripción En mi Twitter me pueden escribir DjGov si quieren una cuenta Y yo voy a contactar contigo Para ver lo que viene a ser Lo de la cuenta Y también otra cosa Es que se descarguen El momenus sin PC3 pirata O sea Si no tienen el dinero Para poder conseguir O que les den una cuenta chetada Pues lo que puedes hacer Es simplemente descargarte El momenus sin PC3 pirata Que también lo vas a tener Lo que viene a ser la descripción Pero el momenus sin PC3 pirata Cuesta un poco de instalar Y por eso es complicado Pero vas a poder con él Chetear tu cuenta Totalmente gratis Entonces como dije Espero que este tema Haya quedado muy claro Ya que como dije Mucha gente en Twitter Me sigue diciendo Que le quitan las cuentas Con estos generadores falsos Y como dije Si tú eres una persona Nueva Anjera 5 No caigas en estas cosas Porque son totalmente falsas Y bueno nada chicos Como ya saben Me pueden dejar En lo que viene a ser mi Twitter Una pregunta En lo que viene a ser El hashtag DjGovPir Para un próximo Preguntas y respuestas Y en fin de la escala Recuerda que voy a dejarme un like Suscribirte Si esta información Te ha ayudado Como ya dije No olvides compartir Y también Para que más gente Se entere Sobre este tema Y en fin de la escala Yo me despido Y hasta la próxima Chau 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 Chau